Cuando aparece la grama los tigeres vocean No le meto arrebatado en lo oscuro pa' que vean Cuando senten el sábado con la mujer el homenía Un día me di un mameluca y me di un mameléa ¡Eh, eh, eh! Bailan, gocen, rolas, fuma Bailan, gocen, rolas, fuma Bailan, gocen, rolas, fuma Esto es pa' los Gantel Esto es pa' los Gantel Gantel Esto es Pablo Gan, Dan, 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 Dan del Gantel Yo bloque maniática la tipuna de esa gata Me dio un chupón que ya no se quiere despegar Ella trataba conmigo, quiere bregao Pero si no tiene falta, te loco no le va a dar Ven, pa' que bote humo como yo Te pa' comer tu mollo Pa' levantar ese cuare Que es lo que está hablando tollo Ven, pa' que bote humo como yo Te pa' comer tu mollo Yo te pa' comer chiquito Que es lo que está hablando tollo Cuando aparece la grama, los talleres bocean. Dale, me to' arrebatado en lo oscuro pa' que vea. Cuando se sienten el sábado con las mujeres, no venía. Un al día me di un mameluca y me di un mameléa. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, 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 bailan. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, gocen, rola, fuma. Bailan, 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 bailan. A veces siete, pero el burro es carga de la casa. Por la calle yo vendía la melaza. Me puse pa' lo mío, loco, ¿qué te pasa? Ahora yo le vendo el bacalao en masa. Muchos están en joya, puertas vendiendo guasa. Yo soy frío, como helado y caliente como braza. Los tigres preguntan, ¿qué te pasa? Y es que yo tringo los cuartos, la droga, la grasa. Cuando aparece la grama, los tigres vocean. Un chile meto arrebatado en lo oscuro pa' que vean. Cuando sienten el saco, las mujeres lo venían. Un día me di un mameluca y me di un mameléa. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, 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 bailan. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, goz, enrola, fuma. Bailan, 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 bailan. Super Nenoman, el Matatán. El Cherry, el Kong. Profeta J produciendo. We do beat. Records, Kewo Studios. Rafelito Varte, Sicario Records Music. Tú sabes que yo siempre tengo la lluvia que aprendía Dímelo Chérez con Nuestra chale